Bienvenidos chicos a un nuevo video y si tenemos un tradeo y para mi es el mejor tradeo actual Que es el tradeo con los torneos, vale? Por antes nada, pasaros también cuando terminéis el video por el video de la descripción Del de canales solo tradeo, vale? Suscribiros allí que si queréis tradeo casi todos los días O siempre hay videos de tradeo, acepto Alguno que hará de food draft O de lo que sea, pues pasaros por allí Y suscribiros que tiene un canal bastante bueno Acabo de llegar a 15 mil suscriptores Se está creciendo bastante rápido, así que nada Pasaros por allí Dejar vuestro like, si llegamos a 100 likes Mañana tendréis videos de food draft Buscando los nuevos top de la Premier League Así que nada Vamos allá, vamos con el tradeo, vale? Como veis, el mejor tradeo actual con los torneos ¿Qué quiere decir esto? En el día de ayer Los top de la Premier League salieron, vale? Entonces Ha salido también un torneo para Tener un equipo Los requisitos son tener un equipo del once ideal Con jugadores de la Premier Con un once ideal y también el banquillo Entonces, como veis Los jugadores de bronce han subido bastante el precio Como veis, más barato a 550 monedas Esos jugadores de bronce de la Premier ¿Qué pasa? Que el año pasado y este año Seguramente también salta del torneo Con una recompensa bastante interesante Sobre Los otros top Cuando salga la semana que viene Creo que toca los top de la Bundesliga Subirán Como veis, ahora mismo Estando a 100 monedas Como hace una semana O hace un día prácticamente Hasta ahora Que no se sabía nada del torneo Estaban los jugadores de bronce de la Premier A las 200 monedas ¿Qué pasa? Que los jugadores de bronce De la Bundesliga Como de la Serie A Como de la Liga 1 Y como de la Liga PPVA Pues van a subir de precio igualmente Si compramos 100 jugadores Y les sacamos Y les compramos 150 por puja Y los vendemos A 550 O 600 Más o menos 600 Los fichamos por 150 Sacamos unas 400 monedas Más o menos De beneficio ¿Vale? Unas 400 monedas 400% Pues son 40.000 monedas Las que sacamos Con este tradeo La verdad que es bastante bueno Y prácticamente No hace falta Hacer muchas historias De si Es nipear O esto o lo otro Si no Buscáis ahora mismo Jugadores De bronce De la Bundesliga Y la semana que viene Estoy 100% seguro De que saldrá un torneo De la Bundesliga Con algo Seguramente Don Toto O un sobre interesante O moneda De muchas monedas La gente va a querer jugarlo También por postureo De tener el torneo ese Y lo que den de recompensa Ya que se juega gratis No es como full draft Así que nada Espero que funcione el tradeo Creo que ahora mismo Es el mejor tradeo ¿Vale? Porque el precio De los jugadores Ahora mismo para nipear Está bastante loco Hay veces que está A mi caro Y a veces está barato No se sabe cuando fichar Así que bueno Este es un tradeo Bastante bueno La verdad Y espero que funcione Eso todo para la semana que viene Que ya Es la Bundesliga Me parece A ver si tienen ya Lo de la Liga Vuvia Y a ver cuáles salen Ponedos en los comentarios Que todos delanteros Creéis que van a salir De la Liga Vuvia Y nada Suscribiros si no lo estáis Vamos a A por eso 5200 suscriptores Que estamos a puntito De llegar Y mañana Si llegamos a 100 likes Se viene vídeo de food draft Nos vemos Adiós A la Liga Viva A la Liga Viva